El titular de la Secretaría de Turismo en Guanajuato, Juan José Álvarez Brunel, aseguró que la inseguridad que se vive en territorio guanajuatense no ha afectado la llegada de turismo. Consideró que este fenómeno obedece a pugnas entre grupos delincuenciales. Bueno, sin duda algunas son eventos que no queremos tener en el Estado. Las incidencias que se están reflejando en este sentido tienen que ver particularmente con el crimen organizado y como lo ha dicho la vocera de la Secretaría de Seguridad Pública, pues son eventos relacionados con ello. Los indicadores de delitos del fuero común van hacia la baja y bueno, los turistas, que es la parte que nos compete en las encuestas de salida, los califican bien, muy bien, de hecho, con un 8.5 y por supuesto que no tenemos mayor comentario referente a que hayan sentido una situación en la que nos haya incomodado. Gracias, señor. Para Noti 13, Gaby Bárcenas.